El barrio tranquilo de mi ayer, como un tren se atardecerá en tu herida, vuelvo bien, vuelvo más fiesta, ya me ha cambiado, en mi cabeza un poco es rata me ha dejado, yo fui viejero en el dolor y en mi andar de soñador compré en ti mi mal de vida, y cada vez yo lo borré con una copa, las mujeres siempre son las que matan la ilusión, vuelvo mentido a la cajita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se hace en mi memoria, y veinte fríos me llevaron lejos, la cura cobradilla y la falta de consejo, hay en la casa un hombre y su nombre sin extraño, que al cual se haga como un extraño me recibe el viejo feriado, haber cambiado totalmente el anciano por la voz, en eso no me reconoció.